Ya, ya, no, es que no pasa nada, no pidas tanto perdón, pero es que no te veo funcionando, entonces yo sabía que mi padre no iba a ser una buena elección, pero bueno. Venga, haz algo. Tiene un trapo. No te quiero ver parado. Un trapo por ahí. Vamos a ver, córtame un cachito de queso para ver cómo te manejas con el corte. Vamos a ver, córtame un trozo de queso, ¿vale? A ver. No parece estar muy cómodo con la situación. Este, por ejemplo. Sí, ese. ¿Cuánto te he dicho? 100 gramos. Niega con la cabeza, no da crédito a lo que escucha. Y sonríe un poquito que hay clientes. Hasta que ya no puede aguantar más. Estoy un poco nervioso. No me pongas nada, ¿vale? Escúchame, no se trata de los trabajos. No, lo siento, pero es que... No se trata de los trabajos, pero es que está muy equivocada. Está muy equivocada. No se trata de los trabajos. Disculpe, pero es que... Es su primer día.